Tú eres la vida, la vida dulce Yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad Tú recuerdas la independencia, yo simbolizo la libertad Tú bien lo sabes que estoy enfermo Y en mi temblante claro te ves Que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio De que a mirarlo se detenerme Por sueños malos, torpes y necios Pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma Y es tan penosa mi situación Que muchas veces por buscar calma Llevo mis dedos al día pasó De tu desprecio nunca gasgada Porque si lo andes, pobre de mí En septiembre, los días tan malas Vamos ingrata, no seas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!